Cafetín Volver a sus lares yo esperaba, porque siempre soñaba la paz de una aldea, sin hambre y sin palas. Cafetín, ya no tengo esperanza, ni barco, ni aldea, para regresar por los viejos cafetines. Siempre rondan los recuerdos y un compás de tango de antes va a poner color al dolor del emigrante. Allí florece el vino, la aldea en el recuerdo y el humo del tabaco, por los viejos cafetines siempre rondan los recuerdos de un país y de un amor. Bajo el gris de una luna madura se pierde la oscura figura de un barco y al matiz de un farol escarlata. Las aguas del plata parecen un charco que amargura el estar de este lado sabiendo que enfrente nos llama el pasado. Cafetín, en tu vaso de vino disuelvo el destino que olvido por ti. Por los viejos cafetines siempre rondan los recuerdos y un compás de tango de antes va a poner color al dolor del emigrante. Allí florece el vino, la aldea en el recuerdo y el humo del tabaco, por los viejos cafetines siempre rondan los recuerdos de un país y de un amor.